Estábamos revisando en este mundo tan convulsionado que tenemos, qué pasa con la sociedad, ¿no? Y estábamos definitivamente viendo de que hay una falta de empatía terrible dentro de la sociedad, donde el yo prima frente al resto. O sea, mientras yo esté feliz, el resto no importa. Mientras yo esté feliz de no cargar esta basura en la mano, la boto aquí frente a la casa de Over o de Karen y me da igual, ¿no? Eso también lo vimos reflejado esta semana, con el caso primero de María Belén, ¿no? Y con el caso de esta otra persona, de este otro policía que agrede a una mujer. Y bueno, con esto voy a que las personas ven y no hacen nada. Un tema muy grande y debatible, ¿no? Porque muchos van a decir, no, lo que pasa es que en problemas de marido-mujer nadie se debe meter. Esa es una de las frases, ¿no? Y obviamente, obviamente, pues, uno teme. Y hay grados y grados, o sea, una cosa es problema y otra cosa ya es violencia. Claro, o sea, y vemos la violencia que se ejerce hacia la mujer. Hemos visto en este video, ¿no? Que circula en redes sociales justamente esta semana. Y uno ahí, uno dice, ¿qué falta de empatía, no? Y la empatía la vemos en distintos ámbitos. No solamente en esto, sino en varios ámbitos. Y ahí es donde tú dices, over, ves solamente tu bienestar. Sí. El tú, tú. Y no te conmueve lo que le está pasando a la otra persona. Y no comprendes muchas veces lo que le está pasando a la otra persona. Simplemente te quedas impávido hasta a esa realidad. Nosotros crecemos imperfectos, pero perfectos de su forma. Porque si vemos al más pequeño de nuestra casa, estamos viendo de quién le gusta compartir, quién le gusta socializar. Pero con el paso del tiempo, como están las circunstancias, yo por lo menos a mis hijos le digo, pues, no te acerques a tal persona que no conoces, no vayas con tal persona a tal lado. Entonces, con el paso del tiempo vamos deconstruyendo todo aquello. Porque la empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona, ¿no? Hay dos tipos de empatía, que es la empatía cognitiva y la emocional. Eso, pues, en realidad, pienso que todos lo sabemos, pero lo ignoramos a conciencia, ¿no? ¿Y por qué nuestra sociedad carece de empatía? Sería la pregunta. Y otra pregunta sería, ¿por qué la mayoría de las personas carecen de la empatía si saben lo que es? Porque en nuestra sociedad hay muchas cosas que se consideran insignificantes y que incitan a normalizar la falta de empatía, como por ejemplo las que dice Karen Ponce, ¿no? Aquí están las frases hechas o expresiones cotidianas ofensivas, las bromas unidireccionales donde se ríe el que le incumbe las burlas o las ironías. Y no hay nada más feo que la ironía, ¿no? Ante casos que son bastante lamentables. Y aquí se juega bastante la ironía. Para mí eso es una de las cosas más terribles. El maltrato infantil también, porque muchas veces conoces de estas situaciones, pero sin embargo no haces nada. Y también el votar aquí, mira, aquí está, el que siempre venimos topando todas estas semanas, el votar basura en cualquier lado. Nos da igual, decimos, a mí no me va a perjudicar. Sin tener en cuenta que todas estas cosas terminarán afectando a las futuras generaciones. Quizás no te afecten a ti, pero afectarán a tus hijos, a los hijos de tus hijos y así sucesivamente, ¿no? Y hay grados de maltrato también para que sepan, ¿no? Al momento que yo le digo, tú no sirves para nada, es mejor no haberte tenido, ¿por qué no caminas bien cuando vas con tu hijo de un año que apenas está caminando y se te cae en la calle? Levantate y lo tomas. Esa es la clásica ver una escena de esas. Y hasta hace un tiempo yo veía esto normal, o ver, yo decía, bueno, o sea, los papás tratan así a sus hijos y se enojan si es que se caen y hasta uno a veces repite estos patrones, ¿no? Hasta que luego te pones a analizar y uno se pregunta y uno dice, o sea, ¿por qué le pegas a tu hijo si se cae? Pobre criatividad que recién está caminando. Exacto, está recién caminando y le alas la oreja y te enojas y te frustras. Yo he visto muchísimo esos casos, que uno está sentado normal, conmigo a un heladito por el parque y una madre que el niño quiere caminar, que quiere correr, que se supone que para eso es el parque, se enoja. Se enoja. Se enoja, ajá. Es algo increíble, o sea, algo que sí debemos de cambiar ese chip, ¿no? Sí, sí. Porque, ¿por qué te enojas? O sea, es un niño. Sí, sí. Es una niña. Yo con que a una persona le llegue, oye, este mensaje, estamos bien. Ya con una persona y esa persona va a seguir heredando y estamos bien, ¿no? Sí, sí. Uno no nace con más o menos empatía que otro, hay que entender eso, ¿no? Sino que aprende desarrollándola durante todo este momento importante de vida que ya hemos estado analizando, ¿no? Cuando un niño se siente escuchado, comprendido, respetado, suele desarrollar un alto grado de empatía porque está recibiendo los pilares básicos y fundamentales para ello, ya lo hemos dicho, ¿no? La empatía tiene muchísimo que ver con estar atento a la otra persona, escuchar sin interrumpir, comunicar con el lenguaje respetuoso, evitar sermones, o sea, la crítica que hemos estado mencionando, los consejos no deseados, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también entra esta parte de, por ejemplo, solo cito un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando una persona, digamos que tiene una enfermedad y para la otra persona, digamos que pasó por la misma situación y dice, no, pero eso no es nada, tú que te quejas, que ya eso, tú exageras. Creo que ahí estamos invalidando las emociones de las otras personas. Lo he dicho, tu realidad no es la realidad de la otra persona, tú no sabes cuáles son los procesos de esa otra persona. Nunca podemos, no podemos decir esto cuando estemos en una reunión con un amigo, con cualquier persona, con tu pareja, con tu familia. Pero, ¿por qué? Si yo pasé por eso, a mí no me dolió tanto, porque tú sí, ¿por qué te quejas tanto? Recuerden que no todos somos iguales, los procesos son diferentes. Entonces, justamente ayer escuchaba un podcast de una chica que decía que ella se comenzó a hacer viral en redes sociales porque justamente ella habla sobre un video de un chico que el chico decía, el pobre es pobre porque quiere. Y es una frase que se usa bastante. Sí. Cuando debemos, o sea, esta frase es muy... Trillada. Muy trillada y te frustra bastante cuando tú conoces distintas realidades. Porque quizás tú sacaste tu negocio de cierta manera, lo sacaste adelante y tú dices, bueno, yo salí adelante porque el otro no puede salir. Aquí pues entran diferentes, diferentes, hay que analizar diferentes puntos. Quizás tú tuviste la posibilidad de cierta manera, ¿por qué? Pero recuerda que hay personas que ni siquiera tienen esa posibilidad. Hay niveles de educación. Hay niveles de educación. A veces más educación que económico, ¿no? Exacto. Y es que ahí entran estos puntos, ¿no? Sí, sí. Entonces, si no, no existiera pobreza. O sea, si con la mentalidad tú dices, ay, no, es que yo quiero, hoy decido ser rico y me levanto y quiero ser rico, ¿no? O sea, son distintas realidades. Y ahí es cuando uno se hace ajeno a estas realidades y dice, no, pero es que él es pobre porque quiere. Y él está sufriendo porque quiere y me da igual. Y entonces ahí no estamos conectando emocionalmente con los demás. Y ahí es donde uno crece con la falta de empatía. Claro. Y siempre nosotros como padres estamos preguntándonos qué queremos que nuestros hijos sean cuando crezcan los 20, 25 años. Y ya vendrá el titulitis que es ingeniero, licenciado, no sé qué, no sé cuánto. Pero siempre a esa pregunta le suman la empatía, ¿no? Que sea empático. Pero, ¿cómo llegan, llegarán a ser empáticos si hoy no lo están practicando, no? También es otra pregunta que hay que hacerse el día de hoy. Lo bueno es que nunca es tarde para cambiar. Lo bueno es que con el paso del tiempo nos vamos volviendo más reflexivos, reflexionamos un poco más y vamos aprendiendo a ser padres. Recordemos que nadie nació con un título bajo el brazo diciendo, ah, me gradé de padre. Si no, que va haciéndolo en el camino. Entonces, hay prácticas que debes de hacer. Nosotros te vamos a dejar unas cuantas. Tú súmale las que se adapten a tu vida. Tal como hemos visto, cada uno de nosotros tiene una realidad distinta. Por favor, así que adapta estas opiniones que te vamos a dar. Y súmale las que tú creas conveniente. Podemos empezar con la escucha pasiva, con la comprensión, con el respeto total a la opinión del otro, con eliminar juicios y culpables y con compartir el sentimiento. Y muchas más, como dice Ober, ¿no? Y eso es lo más difícil que está aquí. Esto que estoy subrayando ahora. Compartir el sentimiento, claro que sí. Y yo también creo que uno de los más difíciles es la escucha pasiva. Sí. Porque se hace tan complicado escuchar a los demás y comprender. O sea, podrás medio escuchar por ahí, pero luego comprender al otro. O cuando estás debatiendo sobre algún tema. Nos pasa de que nos enojamos, nos frustramos y no es que mi opinión es la que vale y la tuya no. Y eso es lo difícil para nosotros padres escuchar a los hijos porque nos van a contar algo de lo cual queremos ser autoridad. Y ahí justamente dejamos de escuchar y comenzamos a actuar como autoridad. Justamente ayer veía un meme que le decía al papá que le contaba todo. Y bueno, y la mamá siempre le decía que estaba mal o siempre había una reacción no tan buena ante lo que el hijo le contaba. Y después ya el hijo dejó de contarle las cosas y la mamá le preguntaba que por qué no le contaba las cosas. Y ahí le decía al hijo, o sea, ya perdí el total confianza en ti mamá porque siempre que yo te decía algo, siempre en vez de corregirme quizás de una buena manera, pues lo hacía siempre enojándose o tratándole mal o burlándose incluso. Porque eso sabe pasar que hay padres que se burlan cuando tú vas y les cuentas algo. Entonces ya no te quedan esas ganas de querer contar o incluso pasa esto. Esta era la típica que yo recuerdo que sobre todo yo lo veía más antes, no sé ahora, quizás pasen en algunas familias que cuando tú estás pequeño. La típica es tú cállate porque tú no sabes. Esto es tema de adultos. Esa es la típica que se utiliza. Yo creo que es algo que sí debemos de cambiar porque así se le puede explicar al hijo. Mira hijo, este tema se lo puede abordar de la siguiente manera, quizás cuando estés un poquito más grande lo entenderás de otra forma, pero siempre explicarlo para que el hijo lo entienda o la hija lo entienda. Y la sociedad ha cambiado, o sea, ser padre en los noventas no es ser padre en el dos mil veinte. Exacto, también. O sea, a partir de la pandemia ser padre en el dos mil veinte a ser padre en el dos mil veintidós ya cambió. Y si bien es cierto, nadie nace con un manual, nadie nace con un manual, pero ¿por qué no ser mejor? ¿Por qué no ser mejor que tu papá? Porque también otra de la típica es, a mí me criaron así y mírame quién soy yo ahora. Pero ahora estamos hablando del mejor por un título, porque siempre se interpreta que quiero ser mejor que mi padre, pero por el título y eso no es. También, o también la típica de, no, es que yo le pego porque así me criaron y mira quién soy yo ahora. Pero te das cuenta que es un papá agresivo, un papá que a veces ni siquiera es feliz, un papá que tiene tantos problemas. Entonces yo creo que sí, que siempre se puede ser mejor. Siempre en las mañanas usted plantea eso, hoy decido ser mejor o quizás mañana, esto hice mal, en la noche reflexionar, esto hice mal. Yo mañana me propongo a mejorar esta parte de mí que quizás daña a quienes yo quiero. ¿Por qué hemos empezado así? Porque hemos estado en una semana muy convulsionada en realidad, aparte de lo que generalmente hemos vivido. Por lo menos nos ha tocado acá en el Carmen que lamentablemente dos jóvenes fallecieron, uno por acá del barrio. ¿Cuántos años tenía? Me parece que 20 años. Mira, 20 años. El clásico tiene mucho futuro por delante, pero a veces no sabemos justamente manejar nuestra vida familia, que es que llegamos a esta consecuencia, ¿no? Padre y madre se separan, padre y madre están unidos, pero es como que no estuvieran unidos. Padre y madre están unidos y no manejan un diálogo porque nos preocupamos mucho como padre de generar recursos para casa. Ah, tienes el internet, tienes el televisor, tienes la mejor educación. Sí, pero le falta papá y le falta mamá, que es lo más importante. Entonces, lo que queremos hacer esto es que haga reflexión usted y pueda pasar este mensaje también a otras personas, a otras generaciones, de preocuparnos un poco más por nuestros hijos. Veíamos en la noche del sábado, viernes, viernes, jueves, que andaba por la calle un cuerpo en caravana con un poco de jóvenes hasta altas horas de la noche. Entonces decíamos nosotros, esos chicos no tienen padre, ¿no? ¿Qué clase de valores le infundaron los padres? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Sí, por favor, y no queremos que tomen represalias con nosotros, porque la clásica ahorita es tomar represalias contra todos y ese no es el punto. El punto aquí es llegar a una reflexión. O sea, ¿qué conciben ellos como bien para la sociedad? O sea, yo no le encontré el sentido de que hasta medianoche andan en caravana por el medio de la ciudad y las policías no se meten. Bueno, eso, como siempre he dicho, los policías no deben existir porque nosotros somos nuestros propios rectores de nuestra vida. Y algo que lo vemos y que se va expandiendo, ¿no? Que lo hemos visto quizás en otras ciudades, en otras provincias. Se normaliza. Y luego tú dices, ah, mira, eso pasa allá, pero nunca piensas qué va a pasar acá. Bueno, son cosas que sí nos invitan a reflexionar qué está pasando, qué estamos haciendo en casa. O sea, estamos de cerca con nuestros hijos realmente. Y a veces el estar cerca no es solamente en cuerpo, ¿no? Estar con ellos ahí, claro. O sea, no, no, no es que tú estás ahí haciendo presencia y yo estoy diciendo a mi hijo, yo estoy viendo cómo lo educo. No, 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 sino la cercanía, la confianza que tengo con él o con ella. Las acciones que hago también y que él está viendo, porque nuestros hijos nos están observando siempre. Estoy fumando, pues a mi padre fuma, yo fumo, ¿no? Mi padre se pelea con el vecino, yo también me pelo con el vecino. Mi padre va en el carro, insulta al que va adelante, yo también lo sigo insultando porque, cállate, aquí no se grita, dice papá. Ay, no, pues está gritando. Entonces, cosas como eso. El ejemplo es importantísimo frente a todo esto. Sí, sí, sí. Y para esto, pues hay demasiadas muestras. Justamente hacían como un experimento, hay un video donde el papá camina hacia un lado, la hija camina hacia ese mismo lado que va el papá. El papá se agacha, la hija se agacha. Una niñita de unos dos años. Entonces, es porque va siguiendo los pasos del papá o la mamá. Porque como dice Ober, más vale el ejemplo que todas las palabras que les dices. A veces son palabras hirientes y que tú dices, ah, no, pero o sea, mi mamá me gritó, me trató así, pues yo también. O sea, vas adquiriendo todo este tipo de cosas y luego lo vas haciendo también, ¿no? Bueno. Y sin darte cuenta. Hemos actuado el día de hoy como rectores, como el más viejito de la casa, pero son cuestiones que hay que analizar y sentarnos a descansar. Yo te propongo que le des unos segundos a tu vida. En tal caso, ¿qué? Porque siempre sucedemos que ahora queremos las cosas ya. Entonces, tratemos de nuestra vida diaria darle uno o dos segundos. ¿Qué te quiero decir? Está el semáforo, cambia de amarillo a verde. Pepe, todavía no cambia y te están pitando en naranja. Entonces, date un par de segundos. No pites. Cuéntalo segundos. Uno, dos, tres. Y respira. Date unos tres segunditos todos los días en cada acción que hagas para que tomes la vida más con calma. Y respira. Porque tampoco respira. Ya haremos una sesión de respiración en un programa de estos, porque la falta de respiración también genera estrés. Sí, sí, sí. Parece mentira, pero esas cosas suman. Suman y te das cuenta después que, ah, no, la respiración no importa. Sí, sí, no importa. Pero sí, termina pues importando muchísimo. Suman y te das cuenta después que, ah, no, la respiración no importa.